Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, a este nuevo juego que se llama Akinato, el genio de la web. Me han dicho algunos que, bueno, este genio te lo adivinad todo, pero no hasta que yo lo juegue. O sea que, vamos a poner nuestro apodo, yo me llamo, bollete claro, ya lo pone, edad, tengo 9 años. Ser una mujer, bueno, ser una niña, a ver, jugar. Vamos a pensar en un personaje que, bueno, como me gusta mucho el gran cefauta 5, creo que voy a elegir Franklin, porque es el mejor que se me ocurre de Franklin, Trevor y Michael, no sé si los conocéis, pero voy a hacerlo. ¿Su personaje es padre? No. ¿Su personaje forma parte del mundo de la canción? No. ¿Hace vídeos por internet? No lo sé, pero bueno, no. ¿Su personaje nació en España? No. ¿Es negro y vive en los santos? ¿Su personaje es un personaje de dibujo animado? Sí. ¿Su personaje es un animal? Pues no, Akinator, lo siento, Akinator. ¿Su personaje es japonés? No. ¿Su personaje es menor de edad? Hombre, no, tío. ¿Cómo va a ser? ¿Su personaje tiene el pelo? Pues sí. Te estoy diciendo que es un hombre. ¿Su personaje lucha contra el mal? Sí, muy bien. ¿Le estás dando? ¿Su personaje lleva más cara? Sí, le estás dando, le estás dando. ¿Aparece en Batman? Pues no. Es de un videojuego. ¿Su personaje actúa en Spider-Man? No. ¿Su personaje es como un héroe? ¿Su personaje es millonario? Sí. No, bueno. ¿Franklin es millonario? Bueno, no sé. A ver, da igual si es millonario. ¿Su personaje salió al universo alguna vez? Bueno, muchas veces. ¿Su personaje tuvo alguna pareja famosa? Franklin, que yo sepa no tu pareja, hasta que lo juegas, pero vamos a poner que no. ¿Su personaje tiene algún hijo de Mayer? No. No tiene ni hijos. ¿Su personaje forma parte de los Vengadores? Que estás preseando en héroes. ¿Su personaje viste de verde? No. ¿Su personaje lleva una capa? No. Lo siento aquí, Nathor, pero no lo vas a adivinar. ¿Su personaje lleva una armadura metálica? No. 22 preguntas, ya me he hecho. Menudo crack. ¿Su personaje se mueve a la velocidad del rayo? Bueno. Si hacemos un par de truquillos en el juego, sí. ¿Su personaje es de color rojo? ¿Estás pensando en dar débil o qué? ¿Su personaje puede volar? Si ajustas un poquito de trucos, sí. ¿Son goa? ¿En serio? ¡Ey, tío! ¿Qué tal me toca? Pues mira.